Dale like en los próximos 3,5 segundos y no te pasará esto. ¡Gracias por ver el video! Bien explicado y os aconsejaría que os pasaréis por el canal si a ustedes os gusta este tipo de video en el cual os dan bastantes consejos para que podáis ser cada día un poquito más pro. Así que si queréis participar en este pase de élite, que como digo va a ser bastante fácil ya que tiene poquitos suscriptores, simplemente vais a tener que ir a la descripción del video donde voy a estar dejando el link del sorteo. Y vais a tener que realizar dos sencillos pasos, simplemente ir a su canal de Instagram e ir a su canal de YouTube y suscribiros en ambos dos. Así que muchísima suerte a todos y ahora sí que sí, vamos con el video. ¿Qué pasa gente? En esta ocasión no os voy a traer un video de la configuración perfecta ni cómo levantar la mira, si se levanta de una manera u otra ya que lo traje en videos anteriores, podéis ir a revisarlo si queréis en mi canal. Y a su vez porque estoy jugando con uno de los mejores jugadores levantando mira que he conocido nunca gente. Como estáis viendo ahora en pantalla es este chaval, la verdad que me pareció espectacular, me habló por Instagram y jugué unas partidas con él y me mandó sus estadísticas como vais a ver ahora. Es diamante 4, tiene un K de Rey de 4,50, un porcentaje de tiros a la cabeza de casi un 50%. En el modo dúo exactamente igual, tiene un K de Rey de casi 4 y un porcentaje a la cabeza de un 40% y en el modo de cuadra pues similar, ¿vale? También tiene un K de Rey de 4 con algo y un porcentaje de tiros a la cabeza pasando el 40%. Así que él sí que me parece la persona oportuna para que traiga esos consejos, ¿vale? Y que nos traiga cuál es la forma de levantar la mira que él usa, ya que él usa celular, no usa PC, ¿vale? No usa computadora, ya que yo pensé que él usaría computadora teniendo esas estadísticas, pero la verdad es que no. La verdad es que es buenísimo, levanta la mira de una manera brutal. Así que yo creo que él es la persona conveniente. Si ustedes me dejáis los comentarios de qué queréis eso, pues hacérmelo saber en los comentarios, darle bastante apoyo a este vídeo. Y nada, la otra vez en la siguiente partida es la explicación de un jugador que tiene un 50% de tiros a la cabeza, cómo él hace eso y cuál es la configuración que él tiene, ¿vale? Él no es youtuber ni instagram, o sea que no estoy dándole ningún tipo de publicidad a él ni promoción, así que no podéis buscarlo tampoco. Así que nada, simplemente darle muchísimo apoyo a este vídeo para que él pueda venir en la siguiente partida y nos pueda explicar cómo se puede hacer ese porcentaje de tiros a la cabeza. Y ahora sí, para todos aquellos que todavía no estáis acostumbrados a dar tiros a la cabeza, os presento el arma que seguramente ya habréis pasado por ella, seguramente que ya todos conozcáis, pero es la VSS. Es un arma que me parece totalmente espectacular y no simplemente es que quiera hablar del arma, es que se está convirtiendo todas las partidas de clasificatoria. En esta ocasión estoy jugando en diamante 2, mi compañero diamante 4, así que la verdad que el trango es bastante alto y vais a ver que es que todos los jugadores, gente, todos los jugadores usan VSS. Casi cualquier kill que aparece en pantalla es hecha con una VSS. Y como vais a ver ahora, ellos también tenían un VSS, como veis, que quitan muchísima vida, es una locura. Es una de las armas que incordian más en el juego, sobre todo cuando estás jugando en dúo y en escuadra. Para solitario, por supuesto que vale también, porque ya os digo que es un incordio, pero sobre todo cuando estás jugando en dúo o en escuadra, que la gente no se fija bien en todos los jugadores de la escuadra, es brutal cómo te llegas de cualquier sitio y te quita muchísima vida, que por mucho que te pongan una pared glow, si por casualidad no llevas a lock o llevas algo que puedas curarte directamente muy rápido, pues como estáis viendo, te bajan de una. Y a mí en esta ocasión me bajaron con la VSS y ahora vais a ver la serie de kills que yo me hago gracias a que mi dúo de mente, que así es como se llama, pues solucionó matando a estas dos kills, que la verdad es que solucionó bastante, mató a uno por la izquierda y otro por derecha. Como os digo, es bastante bueno, es súper agresivo, como estáis viendo en su cara de rey y en su forma de juego. Estuvimos por toda la ciudad, por pick, por todas las ciudades, nos movimos por el mapa al completo buscando jugadores, ya que a él, al parecer, le encanta jugar así. A mí también, la verdad es que también, pero él mataba de una. Pero en esta ocasión, en esta partida, ya os digo que en comparación a poder levantar, mira, a tener una VSS, pues la verdad es que es brutal. Él no llevaba la VSS, él llevaba SCARCRE o M4A1, no estoy seguro, pero jugaba con una de esas armas. Y yo jugaba con la VSS. Y vais a ver si os invito a que os quedéis hasta el final de la partida, para que veáis cómo se usa bien también la VSS. Y no simplemente tenéis que cogerla, sino que sabéis, debéis de usarlas bien. Y como estáis viendo, aquí simplemente con que veáis un poquito de combate, pues la VSS, que tiene muchísima precisión, ¿vale? Ahí estaba dándole una para el club. Pero la VSS tiene muchísima precisión y siempre, las primeras balas siempre dan, las dos o tres primeras balas siempre, siempre dan, más el aditamiento, como os digo, que va quitando, pues se convierte en una locura. Ahí teníamos jugadores que estaban en contrazona, mi dúo me dijo de ir a ruchearlo, ¿vale? Y como estáis viendo, ellos estaban en la zona y tenían que bajar. Y aún así no me decía, vamos, vamos para arriba, vamos para arriba. Que como veis, él va para arriba, ¿vale? Aún así ellos tenían que bajar. Pero él quería subir. Pero como estáis viendo, yo tengo la VSS y es que es brutal, gente. Si es que no tenéis que hacer prácticamente nada. Como estáis viendo, no voy a dar ningún solo tiro a la cabeza en toda la partida. Y vais a ver la kill que me hago, ¿vale? No os quiero hacer spoiler para que podáis ver el vídeo al completo. Pero es brutal. Simplemente os digo que es brutal y que si alguna vez veis la VSS, que la cojáis sí o sí. Que aunque penséis que no dais tiros a la cabeza con ella, no os importe. Si es que no es necesario dar tiros a la cabeza, que es lo bueno que tiene este arma. Entonces, esto lo bueno que tiene es que equilibra a muchísimos jugadores que son buenísimos levantando miras contra otros jugadores que no son tan buenos levantando miras. Ya que como sabéis, la SCAR es una de las armas que levanta la mira de una manera brutal. Pero, a consecuencia, tienes un arma como esta, que a la vez que te va quitando disparos, te va quitando los puntos extra que va quitando este arma. Así que, como os digo, gente, sé que hay otras armas, que me lo vais a poner en los comentarios, que hay otro tipo de armas que se han implementado en el juego. Bueno, que no es que se hayan puesto nuevas, pero que sí que la han mejorado muchísimas. Y voy a hablar al respecto de ellas, ¿vale? Porque hay otro arma que también me parece espectacular. Pero, también hay que saberla usar un poquito. Y este es el típico arma que puede usarlo cualquier tipo de jugador tenga el nivel que tenga. Porque es muy fácil de usar. Ya que, cuando estás de cerca, también te vale para matar de cerca. Porque puedes usarla sin sacar la mira. Y como es una SMG, si por casualidad tuvieras la habilidad que te recarga cuando mates con una SMG, pues también te valdría, ¿vale? Como cuando matas con una MP40. Pero, como estáis viendo, mira aquí, gente, es que no necesito dar ningún tiro a la cabeza, ni siquiera poner la P90, ya que la P90 cuesta muchísimo más trabajo. Ahora lo vais a ver, ¿vale? Que voy a hacer la comparación entre lo que es matar de cerca con una VSS, como estáis viendo, a con una P90, que la P90 sí que tiene atributos. Tiene uno de velocidad y uno de daño, ¿vale? O sea, que la P90 esta está también rotísima. Pero, bueno, como estáis viendo, ya nos estaban rucheando con VSS también. Es brutal, gente. Y mira, aquí veis a mi dúo, como mataba a uno y se ponía para el glock. Y aquí yo mataba a este, pero mira el trabajo que me estaba costando con la P90, cuando con la VSS ya hubiera muerto sí o sí, ¿vale? Y ahora esto es lo más impactante de todo el vídeo, que es esta parte, que como veis, habéis visto cómo me matan, gente. Una persona que simplemente había matado dos jugadores, pero ¿con qué arma me mata? Si queréis darle para atrás al vídeo, vais a ver que me mata con una VSS. Así que este es heroico, ya que lleva el casco de heroico. Y como estáis viendo, el que lleva el casco de heroico, pues es heroico. Y los heroicos usan estas armas, la VSS. Si tú no eres un especialista dando tiros a la cabeza, yo te aconsejaría que siempre usaran la VSS. Es brutal, gente. Lo estoy diciendo así de clarito para que, para lo que lo tengáis en cuenta sí o sí, ya que habéis visto la partida al completo y no dan ningún tiro a la cabeza. He matado a 8 en diamante 2, cuando mi compañero simplemente ha matado a 2. Y bueno, eso es porque se ha dado la partida así, ¿no? No estoy diciendo muchísimo menos nada, ya que su KD rate es de 4'5 y el mío es de 2'3, ¿vale? Así que él es el jugador agresivo y él es el que sabe levantar la mira. Él es el especialista. Pero bueno, como os dije al principio, si queréis que os traiga a este jugador que sabe levantar la mira de una manera tan espectacular, pues simplemente darle muchísimo apoyo al vídeo. Si eres nuevo en el canal, pues te invito a que te suscribas y que le dejes un like y que lo compartas con algún amigo, ya que si a ti te sirve el vídeo, pues seguramente también le sirva algún amigo. Y no quiero despedirme del vídeo sin recordarte que vayas a visitar el canal del sorteo, donde se está celebrando el sorteo del pase de élite, el siguiente pase de élite. Así que nada, darle muchísimo apoyo y ir a la descripción de este vídeo, donde voy a estar dejando el link de ese sorteo. Y nada gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y adiós.